¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí se han entendido en un nuevo video de Brawl Stars, en el video que están viendo en el título vamos a estar hablando de que todo el mundo está cargando contra Frank, ¿vale? Ya saben quién es, el líder del juego de Brawl Stars, el community manager entre comillas más importante del juego así que quédate hasta el final para no perderte absolutamente nada pero eso sí, antes de comenzar como siempre les recuerdo que pueden dejar un buen like que no les cuesta nada y es totalmente gratis y me ayuda muchísimo, ¿vale? pero muchísimo a seguir trayéndoles todos estos videos que les traigo diariamente al canal sobre Brawl Stars a la misma vez si los comparten con algún amigo que le interese este tipo de contenido también se lo agradecería muchísimo y ya por último déjenme recordarles que activen la campanita con la versión de todas las notificaciones y así YouTube te estará notificando de cuando subo video que les digo ya que son todos y cada uno de los días que tendrán video en el canal así que ahora sí gente, una vez dicho todo esto, vamos para allá con el video de hoy y es que como sabrán hace apenas unos días le subía al canal un video hablando de la lista de deseos que había publicado Frank en Twitter, ¿vale? una lista de deseos de cosas que le gustaría añadir a Brawl Stars en un futuro ¿qué pasa? que esta lista la gente se lo ha tomado muy a mal, ¿vale? si es verdad que hay gente que lo apoya y que le añade muchas más cosas pero luego hay otra gente que le ha dicho de todo ¿por qué? porque ellos piensan que al ser ya el más que mandan Brawl Stars puede meter ahí lo que le dé la gana, ¿vale? así que vamos a estar viendo algunos de estos casos luego daré mi opinión como siempre al respecto pero ya les digo, no hagan esto gente porque nadie se merece estas cosas pero bueno, vamos para allá gente y es que ya saben, publicó Frank la lista de deseos en Twitter en la cual veíamos ahí toda su lista de deseos que les recomiendo que vayan a ver el video anterior si aún no lo han visto pero bueno, vamos a ver porque le ponen muchas cosas feas como por ejemplo este tweet que tendrán ahora mismo en pantalla y que le dice así entonces aplícalo todos conocemos los problemas se refiere más bien a los problemas que hay en Brawl Stars de los que supuestamente según esta persona Frank se está quejando que no se está quejando, simplemente como les digo es una lista de deseos de cosas que le gustaría a él ver en Brawl Stars no sé por qué esta persona se lo ha tomado así pero bueno, le dice él en plan pues aplícalo, eres el jefazo, ¿no? tú puedes aplicarlo así que no nos cuentes tu vida por decirlo de una manera a lo que Frank ha respondido lo siguiente no es que esto pueda suceder con solamente un chasquido de un dedo ¿qué pasa con la actitud agresiva de todos modos, vale? y es que no es la primera persona que le habla así de mal en plan, pues mira, cógelo, hazlo ya que eres el jefe y ya está no nos estés aquí contando tus problemas, ¿vale? que es más o menos lo que le ha querido decir a lo que Frank, como ya ven, le ha dicho simplemente que no se puede hacer así de fácil y aparte también Frank ha estado contestando otros tweets que le dice, pero a ver, si eres el jefe ¿por qué no lo haces, vale? simplemente tú lo deseas pues lo metes ya que eres ahí el que manda a lo que Frank ha tenido que salir por ahí a decir que no que no es todo tan sencillo ya que él cuenta con todos los demás de Brawl Stars para ver si le gustan esas ideas si las llevan a cabo y el cómo añadirlas al juego algo que la gente, como ya les digo, se está tomando muy a mal y es como si la gente estuviera pensando que Frank no quiere meterlo simplemente dice eso pero ya luego pues se lava un poquito las manos en plan, no, pero no depende de mí depende de todos luego también han salido otras muchas personas a decirles, no, pero es más importante que añadas esta cosa es más importante que añadas esto otro a lo que Frank ha tenido que salir también a decir madre mía, es mi lista de deseos por favor, dejen que yo ponga lo que yo mismo estoy deseando esto me lo conozco muy bien es como cuando yo, por ejemplo hago un vídeo de opiniones y otros me dicen, no, no, pero así no debería ser debería ser de esta otra manera a ver, si es mi opinión yo respeto la tuya tú respeta la mía así todo sencillo, ¿no? es su lista, ¿vale? así que sí tú tienes tu lista pues perfecto, ¿vale? él tiene su lista pues respétala también como por ejemplo esta persona que viene aquí a decir lo siguiente se lo ha puesto a Frank en los comentarios y pone esto, ¿vale? los familiares, los clubes también puede cambiarse un poco veo que pocas cosas a ver, aquí se está refiriendo a que hay muchas palabras que por ejemplo como los family friendly que tienen en los clubes se podría cambiar como por ejemplo que tú pones Discord en el club y te lo censura, ¿vale? o pone 25k y también te lo censura y otras muchas cosas, ¿vale? y eso que le explica a este usuario que no tiene nada que ver con palabras malas o inapropiadas a lo que Frank ha tenido que decir lo siguiente podría ser así pero no en mi lista de deseos personal por razones obvias a ver, porque Frank no lo ve simplemente importante y porque a él mismo no le apetecería eso le apetecería otro tipo de cosas pero bueno ahora vamos a dar un poquito mi opinión al respecto sobre todo esto, ¿vale? ya que estoy un poquito de acuerdo con las personas pero también estoy de acuerdo por el otro lado con Supercell y con Frank, ¿vale? estoy de acuerdo en varias cosas con varios bandos con lo cual vamos a dar mi opinión como les digo ya saben que en el canal no me corto de nada siempre doy mi opinión al respecto da igual si Brawl estar hace algo malo yo lo voy a decir si Brawl estar hace algo bueno también lo voy a decir ¿vale? muchas veces se me ha acusado de ser hater de Brawl estar aunque lo subo al canal no sé por qué me acusan de eso simplemente por decir las cosas que hacen mal lo que debería hacer todo el mundo ser crítico, ¿vale? pero bueno no, hay gente que simplemente oh, es el juego que yo juego por favor no digas nada malo de él no, aquí somos directos voy a decir lo bueno y lo malo así que vamos a ver el por qué estoy de acuerdo con la gente primero y luego hablaré del por qué estoy de acuerdo con Supercell primero la gente ¿por qué pienso que está así agresiva tan picada con Supercell y demás? pues porque llevamos unos meses que prácticamente no nos meten nada jugable en Brawl estar si es verdad van a salir muchos a decirme pero DS ha sido de las mayores actualizaciones que han añadido nunca pues no gente simplemente te están metiendo muchas skins para que parezca más grande ¿qué pasa? que si es verdad tenemos modos de juegos temporales a los cuales podemos ir tirando mientras jugarlos y tal pero eso no es lo que quiere la gente ahora Brawl Stars se está dedicando mucho a subirnos una actualización cada dos meses ha bajado mucho el ritmo de las actualizaciones algo que entiendo la verdad ¿vale? pero si es verdad que si tenemos en cuenta el ritmo de otro juego free to play ¿vale? que tú no pagas para comprar el juego y quedártelo ¿vale? sino simplemente lo usas y demás y es verdad que hay microtransacciones skin y demás dentro del juego pero es un juego free to play ¿qué pasa? que esos juegos llevan un ritmo muy rápido a lo mejor cada semana te meten una actualización que dices madre mía nos han metido muchísimas cosas en Supercell trabajan totalmente distinto cada dos meses o mes y medio te meten una actualización que si es verdad que está bien ¿vale? trae bastante contenido pero es eso no trae bastante contenido para hacer un mes y medio o dos meses incluso como es este último caso ¿vale? que llevamos dos bueno dos actualizaciones que las sacan cada dos meses con lo cual dos actualizaciones en cuatro pedazos de meses gente eso hay que tenerlo muy en cuenta y es normal que la gente esté un poquito estresada no tenemos contenido y pues se les echa un poquito encima en plan estás hablando de que quieres meter cosas y luego no las metes Supercell así que mucho ojo pero luego también estoy a favor de Supercell en esto es en plan no pueden hacer las cosas de un chasquido como dice Frank es que hay que esperar las cosas llevan su tiempo ellos ya hemos visto que lo hablan entre todos para ver cómo lo sacan cómo hacen el diseño y demás con lo cual eso lleva su tiempo ¿vale? si es verdad que podrían sacar actualizaciones más de seguido o incluso actualizaciones más curradas pues sí no te voy a decir que no con el dineral que tiene Supercell pero si es verdad que también hay que tener en cuenta eso el tiempo que lleva y que no son demasiadas personas trabajando en el departamento de Brawl Stars Supercell tiene muy pocas personas trabajando para cada departamento vamos para cada juego a lo mejor 30 personas que trabajan en Brawl Stars otras 30 que trabajan en Clash Royale no sé 20 en Clash of Clans y cosas así no son muchas personas si te pones a pensarlos para crear el juego pero bueno gente eso es lo que quería decirles y esa es mi opinión como siempre pónganme la suya aquí abajo en los comentarios y nada más espero que les haya encantado el video y si es así ya saben revienten el botón de like suscríbanse para más si lo comparten eso sería muchísimo pero que muchísimo y no bueno por ese video gente chao a la Bíblia la Bíblia la Bíblia Gracias.